saludos chicos creo que se anda súper bien en esta ocasión le trae la rom venga proye para el poco x3 pro viene su última versión hasta el momento android 13 último parche de seguridad esta rom primera vez que la instaló en el poco de 3 pro de verdad que me sorprendió una rom muy hermosa una rom diferente integra muchas cosas que más adelante en el vídeo se la voy a mostrar así que quédense para que vean todo como pueden ver se entrega la cámara oficial de mí hoy la mayoría de ron ya la están integrando y es muy bueno que integra la cámara oficial contamos con toda la función de la cámara oficial de mí hoy como pueden ver será estar demostrando más adelante en vídeo integra algunas resoluciones que no lo atrae la cámara es todo final pero en sí la cámara se comporta muy bien aquí podemos ver alguna resolución como que pueden utilizar a la hora de grabar el vídeo en realidad esta ron se comporta muy bien pueden utilizarla si les gusta esta ron aquí también la aplicación de google play también viene con la certificación ver aquí esto es para usar aplicaciones de banco y entre otra aplicación que no nos dejas utilizar si no estamos certificados también el panel de control podemos agregar más acceso directo como pueden ver para utilizar a la hora de estar usando esta ron sin tener la necesidad de la configuración activarla pero aquí podemos agregar de esta manera estar enseñando también toda la configuración para que ustedes vean todo lo que trae en la configuración aquí vamos a comenzar con wifi y red aquí dispositivo conectado aplicaciones en la aplicación atrae el espacio de juego que les podemos utilizar a la hora de estar jugando para activar el grabador de pantalla y entre otras funciones que nos permite aquí en notificación también podemos configurar las notificaciones en batería viene con poca configuración pero se comporta muy bien y podemos agregar el porcentaje de la batería aquí en almacenamiento tampoco ocupa mucho espacio pegamos sonido y vibración aquí en pantalla viene con mucha variedad de ejércitos como pueden ver aquí no se va a dejar eso para tener fluidez también ahora batería y viene con la función de calibración de pantalla como pueden ver aquí aquí también fondo y estilo podemos agregar una variedad de imágenes icono temático colores los iconos modo oscuro también podemos agregar como pueden ver también los iconos de wifi de la red de la que está donde era muy completa y tiene muchas características no buenas aquí sensibilidad seguridad ubicación sin número de configuración muy bonita aquí en sistema también podemos configurar algunas cosas y aquí acerca del teléfono volvemos a ver la característica de estado aquí también le mostraré la puntuación que me dio esta ronda verdad que se comporta bien la usé sin que me la pueden utilizar ustedes con que me para tener mejor desempeño aquí también dice otra prueba miren aquí no pueden ver aquí se comporta muy bien de velar esta prueba no sé ahora vamos a pasar al juego jugué luego de carlos tuti de verdad que se comportó una manera buena se la recomiendo a aquellas personas que le gusta una ronda de los puros recomiendo que la prueben y si le gusta pueden quedarse aquí entonces vamos a pasar el juego hombre aquí ustedes pueden fiarse los ejércitos de verdad que se mantiene muy estable una ronda dedicada a los juegos realidad pero en la que se comporta muy bien y el que desea probar esta ronda igual que la otra que yo suba puede descargarla en la descripción del vídeo y probar su probar esta ronda a ver si es la favorita y la en la cual se puede irá definitivamente estaré trayendo marrón así que manténgase activo deberá suscribirse para que sigan viendo como ésta y encuentren la adecuada para su gusto ya ustedes saben muchas gracias también salen subiendo módulo hasta el próximo vídeo salen subiendo